Lo dejamos con este corrillito que da por nombre a Manuel Beltrán Échale viejo Yo soy el hijo del ocho Me presento a mis amigos Yo no vine a presumirlo Yo mandé a hacerme el corrido Ya que andamos en Caborca Aguantando el calorecito Las cuerdas de un buen rejito Siempre han sido mi delirio Y pa' bailar mis caballos Del Ariel un buen corrido El Roy siempre se alebreza Mi caballo favorito Soy buen amigo de Mocorito Y desde Morrito Y en el ambiente Ya me conozco toda la sierra Y mis avionetas al divirme Y si no me conocen Pues ya lo sabrán Acá no es la H Soy Manuel Beltrán Saludazo pa' toda la gente de la H Que se sienten calorcito viejones Es la procedencia Agradecedo me encuentro Por la vida que me dieron Y aunque la vida es prestada El Raulito me acompaña Sé que no me deja abajo Ni en las buenas Ni en las malas Aún sigo esperando al viejo Por ese viejo Mi respeto Gallo fino y de talento Le agradezco sus consejos La vida pone el palenque Y pa' las gallinas los huevos Una abuelita que esté bonita Mi favorita y no me rajo Para mi madre y para mi hija No se me olvida Un fuerte abrazo En un H&N me vieron llegar Y pa' que no me olviden Soy Manuel Beltrán Me quedaron de los corridones originales